Complicado panorama electoral que el CIS dibuja en Cataluña. Según la encuesta, los independentistas perderían la mayoría absoluta en escaños y en porcentaje de voto. Y ojo que Ciudadanos da la sorpresa. Sería el partido más votado en estimación de voto. Y en escaños, Arrimadas empataría con un Junqueras, que por cierto también gana Pusdamón. Esquerra conseguiría 32 diputados, entre 6 y 7 más que la lista del expresident, que se quedaría con 25-26 escaños. Todo esto sumado a los 9 de la CUP. Total, 67 escaños para los independentistas, a uno de la mayoría absoluta. En el bloque constitucionalista, Ciudadanos se pone la medalla. 31-32 escaños y subida del PSC. Los de IZ conseguirían 21 diputados, 5 más que la otra vez. Podemos y el PP pierden. El partido de Colau se deja dos escaños, saca nueve en total. Y los populares de Albiol pierden cuatro y con siete diputados sería la séptima fuerza política en Cataluña. En los últimos meses la preocupación se ha disparado. Si se pregunta a bocajarro, el primer problema para los catalanes es el independentismo. Y tanto es así que el 90,9% dice que irá a votar el día 21, un 12% más que hace dos años. Una encuesta que se conoce pocas horas antes de que esta medianoche comience oficialmente la campaña electoral. ¡Gracias!